Y ahí subió una, otra, la tengo La tengo chavales, uy que buena es, uy que buena es Uy, 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 uy Hostia Hostia pedrín ¿Dónde se me ha metido? Pues a la matadora Y es buenísimo Ay, 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 a ver como ha vuelo por aquí chavales Ahí me cubre, no puedo meterme A ver, no te me metas por las raíces Bueno Casi que es mejor que me vea y tire para allá Tire para el medio porque voy a tener que pasar la caña Por aquí como pueda Eso, eso, te he tirado para allá Acabo de clavar una Una zarza en toda la cara Es que no la he visto aún, eh Uy, es muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Bueno, creo que La cuerda está más que liada ya, eh Ahí está Mirad que bonita Hostia, hostia, hostia Hostia la que me subió Sí, está cebando, está cebando Hay una cebando ahí Me subió ahí al Al bailarín Y se echó otra mosca Inmediatamente la tengo al aire Al aire, chavales Ay, se me fue, tío, se me fue Se me fue Qué guapo Hostia, se me echó una Y estaba mirando Estoy mirando la perla Que está bajando ahí, chavales Mirad que perla Mirad que perla está bajando Ah, ya se sumergió Porque escuché el sonido Que hizo cuando me cebó esta, eh Porque estaba mirando la perla Que estaba bajando por ahí Hostia, ahora se me echó el balón Ya estaba yo diciendo Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, la que le va a subir por ahí Voy a cambiar de cuerda, chicos Voy a poner Una sulfuria de bailarín Y un balón rojo seco A ver si Así con la sulfuria Estoy viendo alguna por ahí bajar Pero no Eso sí, cuando para el aire Cuando para el aire se ve alguna De vez en cuando bajar No hay muchas, muchas Pero es muy temprano aún Pero a ver si consigo Levantar alguna del fondo Bailándoselo De otra actora, macho Es que no se me ocurre Que están muy, muy jodidas, eh No se me ocurre otra cosa Como no se va a coger Y ponerme a perdigón ahora Casi la pilla Casi la pilla Casi la pilla Estoy aquí detrás de esta Cabrona es, eh Salta, 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 salta Mira la moza Cómo te está vacilando ¡Vamos! Nada Hostia, ahora se me echó el balón A la madre que la parió Ahora Ahora la engañé Al balón Creo que se me fue, eh Agarró ahí un alga ¡Qué pena, macho! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mira que me costó engañarla, eh Al aire Al aire, chavales Ahí se me fue, tío Se me fue ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.